Es la que hay, corillo. Yo soy Ernesto Díaz de Skydive Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando de todos los tipos de saltos y servicios que ofrecemos en nuestra escuela para aquellos que nunca han saltado y quieren experimentar qué se siente saltar. Esto es todo lo que tienes que saber desde cero. La mayoría de las personas cuando quieren hacer un salto, quieren hacer un salto tándem o un salto amarrado o enganchado a un instructor. Aquí en Skydive Puerto Rico ofrecemos dos alturas para tu salto tándem. Uno a 10.000 pies y uno a 14.000 pies. La diferencia entre los dos saltos es la cantidad de tiempo que vamos a estar en caída libre. Básicamente el salto de 14.000 pies es el doble que el de 10.000 pies. Nosotros los instructores siempre abrimos el paracaídas a 5.500 pies. O sea que de 10.000 pies estamos cayendo 4.500 pies que es aproximadamente unos 30 segundos. Y de 14.000 pies caemos 8.500 pies que es aproximadamente un minuto. Uno de los comentarios que siempre, siempre escuchamos a los que aquí llegan es es que es mi primera vez el de 10 es suficiente o es demasiado ya de 10 no, no me atrevo más alto. No. Si tienes la oportunidad de saltar a 14.000 pies hazlo. Es un poquito más caro pero vale la pena. Recuerda que esto es algo que se hace una vez en la vida en la mayoría de los casos y aunque lo pudiera repetir ¿por qué saltar a 10.000 pies? Si puedes saltar y estar en caída libre el doble del tiempo. ¿Ok? En cuanto a no atreverse a 14.000 pies es el mismo peligro que saltar a 10.000 pies solo que es más diversión. Si le preguntas a cualquier persona que haya saltado te va a decir salta de lo más alto posible y somos la única escuela en el Caribe que salta a 14.000 pies. O sea que aprovecha aprovecha esa oportunidad y si en realidad no tienes el dinero extra para pagar el de 14 pues no te vas a tripear. O sea el de 10 también brega. Al fin te garantizamos que ya sea de 10 o de 14 la vas a pasar brutal y te vas a sentir parte de nuestra familia y va a ser una experiencia inolvidable. Eso te lo garantizamos. Nuestra escuela ofrece tres tipos o tres servicios de fotos y videos. Una opción es la cámara de mano o el handcam. En esta opción el instructor se lleva la cámara en la mano y toma videos y fotos que se ven en primera persona o como selfies. La opción está cool porque se ve las expresiones más de cerca en el momento del salto y durante la caída libre. Y también al abrir el paracaídas la cámara se queda con nosotros y también les toma videos y fotos a ustedes volando el paracaídas que también tripea y brega. ¿Ok? Otra opción es la cámara externa. En esta opción camarógrafo el paracaídista profesional salta con nosotros y nos graba de afuera o en tercera persona. Lo cool de esta opción es que se ven brutales las fotos y el video pues se ve todo el paisaje y se ve lo que estamos haciendo saltando del avión. O sea, se ve brutal. Y también ves a alguien volando al frente tuyo y te da la mano y tripean en el aire y esto cambia por completo la experiencia. O sea, y multiplica la sensación. Lo único malo es que no hay fotos ni videos después que abrimos el paracaídas porque ya el camarógrafo se va y él abre su propio paracaídas. O sea que no hay fotos ni videos de tú volando el paracaídas. La tercera opción que ofrecemos es la cámara deluxe. Esta incluye la cámara de mano y la cámara externa. ¿Ok? Obvio, esta es la más cañona pero también un poco más costosa. Pero vas a tener todos los ángulos de tu experiencia. O sea, disfrutando en los cielos de Puerto Rico con una vista espectacular. O sea, es lo mejor de los dos mundos. Al fin, no te arrepentirás de cualquiera de las opciones que escojas. Todas van a dejar una sonrisa de tu salto y un súper buen recuerdo. Tienes que tener tus fotos del primer salto. Si nunca has saltado, las fotos y el video tienes que tenerlo. Yo las tengo y después de casi 3.500 saltos todavía están en mi perfil de e-mail. Bueno, esas son nuestras opciones de salto y de fotos y videos aquí en Sky Air Puerto Rico. Si quieren estar al día con todo lo que tenga que ver con nuestro deporte, dale like, suscríbete a nuestro canal y dale un poquito de share para que la gente sepa lo que está pasando aquí en Arecibo, en la mejor escuela de paracaidismo del Caribe, Sky Air Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!